Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar, gente, y en este caso voy a responder muchas de las preguntas que me estáis spameando durante los últimos días en stream de forma breve y directa, así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! ¡Go! Estamos jugando, nosotros tenemos los gremios en el servidor de Thin Air Bale, ¿vale? De acuerdo, gente, y para todos aquellos que preguntáis, oye, Yugo, ¿qué clase me recomiendas utilizar? Todas las clases del juego son viables, juega aquello que más te guste, de todas formas, si quieres algo más de información de las clases antes de aventurarte a hacer una u otra, echa un vistazo a todos los vídeos que encontrarás en el canal, que tienes comparativas, lo mejor y lo peor de cada clase, fundamentos a la hora de escoger un personaje, ¡comentado esto, gente! La primera de las grandes dudas que yo creo que surge y que muchos me habéis preguntado, ¿qué es el Power Pass? ¿Cómo se consigue y dónde se utiliza, ¿vale? El Power Pass es una herramienta que cuando no llegamos al nivel 50, sino que al llegar al nivel 50 y completar la región de Berna, lo que sería toda esta parte, ¿vale? Nos dan, nos lo envían al correo y lo tenemos que utilizar. Tenemos que llegar a Berna, subir al nivel 50, continuaremos las misiones azules o de mundo hasta terminar con Montañas Fesnar y Montañas Balancar, ¿vale? En ese momento, cuando nos den esta misión, ¿vale? Que nos mandan montar a bordo del rompehielos, será el momento en el que estamos preparados porque ya hemos terminado toda esta región y tendremos que tener en el correo, ¿de acuerdo, gente? Un ticket, el cual tenemos que utilizar dentro del inventario y una vez utilizado en el inventario, simplemente iremos a la selección de personaje, creamos el personaje que queremos bostear, imaginaos que me acabo de crear la caza sombras, ¿vale? Está recién hecha y en lugar de darle a lanzar, que sería comenzar a jugar, le daremos a pase de poder, ¿vale? Se nos abrirá este menú, que yo ya lo tengo completado porque el personaje ya está bosteado y comenzaremos con estas misiones express para tener el personaje instantáneo a nivel 50 o haciendo alguna breve misión de historia que nos dan recompensas. Os recuerdo que nada más bostear ese nuevo personaje, nuevamente tendremos un power pass en el correo para bostearnos un segundo personaje y deciros que estas recompensas están limitadas a dos tickets de pase de poder, ¿vale? Por cuenta. Paquete de fundador y los drops, gente, ¿dónde recojo los objetos en Games? Si ya tengo la cuenta vinculada en Twitch, si me he comprado un paquete de fundador o en este caso un starter pack, tenemos que venir a este icono de aquí arriba a la izquierda, ¿vale? La cajita con una flecha y aquí tendremos los objetos disponibles en nuestra cuenta. Esto lo mandamos a nuestro inventario y luego, una vez abiertos, yo os recomiendo que lo guardéis en el banco de la cuenta porque así tendremos todos los cofles disponibles para abrirlos con el personaje que queramos. Y con esto, respondo, Yuho, ¿cómo se abre el banco de la cuenta? Si tienes una mascota y ahora cristalina, tendremos las funciones de la mascota activa. Aquí tenemos el almacenamiento remoto, ¿vale? Todo esto sería el almacén o el banco del personaje activo, ¿vale? Y todo esto sería el almacén de cuenta, ¿vale? Estos los podemos ir upgradeando utilizando cristales azules. Y luego aquí tenemos una segunda pestaña que iremos desbloqueando más espacio a medida que lo vayamos mejorando en la fortaleza. Si no tenéis la función de almacenamiento remoto, lo único que tenéis que hacer es buscar por el mapa el NPC con el mismo dibujito, ¿vale? Guardián de almacén. Y desde ahí podemos acceder también al banco de la cuenta y al banco del personaje. Otra duda, mucha gente me está preguntando, Yuho, ¿qué compro en la tienda ahora mismo? Obligatorio, sí o sí, gente. Lo que tenéis que pillar es este cofre de 1100 cristales, cuya recompensa desbloquearemos al total cuando hayamos llegado al nivel 50. Es un cofre que está súper rebajado, sale muy bien el precio, gente, un 80% de descuento y solo lo podemos adquirir una vez en la cuenta. Por el momento, resto de cosas, skins, mascotas, yo guardaría el dinero a ver cómo evoluciona el mercado. Vamos ahora con otra pregunta que me hacéis bastante. ¿Cómo consigo sacar el ping? ¿Cómo consigo ver el ping? Venimos a ajustes. ¿Cómo se juega? Controles de pantalla. Bajamos más o menos hacia mitad de la pantalla y aquí tendremos mostrar latencia de red. Mostrar siempre, es la opción que tenemos que seleccionar, aceptamos y ya tendremos el ping visible aquí abajo a la izquierda en todo momento. Y quiero hilar también, porque he estado enseñando NPCs, la gente que me pregunta cómo consigo los fragmentos del caos, ¿vale? Que es esta piedrecita que necesitamos para utilizar la habilidad definitiva, la de despertar, el awakening, ya que cada vez que la utilizamos nos gasta uno. Simplemente tendremos que buscar este NPC, gente. El mercader, que tiene el icono del cofre con el fondo marroncito y ahí los podremos comprar por plata. Otra duda que veo que tiene bastante gente es sobre las misiones, ¿vale? En este caso lo que está preguntando mucha gente es sobre las misiones de islas. Ya sabéis que hay una ruta que podéis encontrar en el Discord, gente, del canal. Una ruta para ir completando misiones. Y muchas de estas misiones de islas nos aparecen con este indicativo. Misión de elenco, lo cual quiere decir que solo la podemos realizar y obtener las recompensas una vez por cuenta, ¿vale? Que es nuestro nivel de elenco. Vamos con otra duda. Mucha gente veo que está preguntando... Yugo, ¿cómo me buildeo el personaje? ¿Cuáles son los mejores grabados? ¿Cuáles son las mejores habilidades? Ok, vamos por partes. Grabados, gente, tenéis un vídeo que subí hace bastante poquito donde explico cómo conseguir los grabados, cómo subirlos de nivel, cuáles son los más útiles para cada tipo de contenido. Y un poquito por encima la función de cada uno de los grabados del juego. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Más allá de esto, tenemos una opción dentro del juego si damos a la K, habilidades recomendadas. Donde podremos encontrar dentro de los distintos tipos de contenido del juego, cuáles son las habilidades recomendadas para el personaje que tenemos en este momento. Es decir, cuáles son las habilidades más populares dentro de cada uno de los contenidos. La verdad es que es una herramienta dentro del propio juego, muy útil para aquellos que seáis nuevos y ver qué es lo que está jugando la mayoría de los usuarios en Late en los servidores. Y buildear nuestro personaje acorde a esto. Así que echadle un vistazo. De todas formas, si queréis ir más allá, tenéis una página muy buena que también recomiendo mucho en los streams. Que se llama Max Roll. ¿Vale? Y ahí en la sección de Lost Star tenéis las guías de builds. Y podéis echar un vistazo tanto a grabados como habilidades. Dependiendo de por qué camino, por qué rama, por qué build iréis con cada uno de vuestros personajes. Preguntas sobre el PvP. ¿Cuándo se puede hacer el PvP? El PvP equilibrado se puede hacer aproximadamente cuando lleguemos al nivel 26. ¿Vale? En la zona de Luterania Oriental. Cuando lleguemos al castillo de Luterania. Justo después de la cinemática, de recuperar el castillo. Tendremos aquí una misión en la arena. ¿Vale? En este momento desbloquearemos las arenas y podemos jugar. ¿Hace falta ir a ese lugar todo el rato o en una ciudad al coliseo? No. Tenemos este icono de coliseo debajo del minimapa. Desde el cual podemos acceder directamente al PvP. Y aquí abajo tenemos la opción libro de coordinación. ¿Vale? Que es donde haremos nuestra build. Aquí tenemos 340 puntos de habilidad y 1000 puntos de estadísticas. Aquí colocaremos nuestras habilidades. Las iremos subiendo, ¿vale? Metiendo los tripods que nosotros consideremos. Y repartiremos también los stats para jugar. En este PvP equilibrado donde no afecta el equipo para nada. Tan solo esta hoja de personaje. Aquellos que tengáis dudas sobre el PvP. Cómo funciona el sistema. Explicación de los tipos de CC. De inmunidades. Os recomiendo que también le echéis un vistazo a la guía que hice. De control de masas, ¿vale? De CC dentro del PvP. Porque os va a ahorrar un montonazo de quebraderos de cabeza. Todo muy bien explicado. Cómo encadenar los distintos controles de masa. Y cómo utilizar a nuestro favor las resistencias para ellos. Y combinarlas entre sí. Otra pregunta que muchísima gente me está haciendo. Yugo, estoy en otro servidor distinto a mis amigos. ¿Qué opciones tengo? ¿Puedo jugar con ellos? La respuesta es sí. Puedes hacer parte del contenido con ellos. No puedes formar parte del mismo gremio. No puedes invitarlos a Party directamente desde el mundo abierto. Para hacer el contenido mundo abierto. Pero sí que es cierto que tenemos compartido la subasta. Tenemos compartido, por ejemplo, todo el tema de Madmorras, bosses. Así que debajo del minimapa, ¿vale? Gente, arriba a la derecha tenemos este icono. Donde salen dos personas y una lupa. Y este es el buscador de Party. Desde aquí podemos buscar grupo para lo que queramos. Y también crear grupo para lo que queramos. Y jugar con nuestros amigos. Aunque se encuentren en otro servidor distinto al nuestro. Viajar entre continentes. He visto que algunas personas me preguntan. Oye, Yugo. No puedo utilizar un TP a otro continente. Por ejemplo, sí que puedo ir en las mismas zonas donde me encuentro. Pero a la hora de ir a otra zona. Es como que está bloqueado. No me deja viajar, ¿vale? Esto se debe a que solo podemos utilizar los tripuertos del continente. Donde nos encontramos en este momento. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer será. Zarpar e ir con nuestro barquito a ese continente. O también tenemos la opción de ir al muelle. Donde nos encontramos, ¿vale? En este caso estamos en el continente Berna del Norte. Iremos al puerto de Crona. Y tenemos este NPC. Que tiene este icono de... Como una hojita, un pergamino con una pluma, ¿vale? Embarco del transatlántico. Desde aquí cogeremos un barco. Que pagando algo de plata. Nos manda directamente de forma instantánea. A uno de los continentes donde queramos viajar. Y una vez allí. Ya podremos viajar con los tripuertos. También recomendar que es muy útil, gente, utilizar los Bifrost, ¿vale? Podemos guardar localizaciones que visitemos de forma asidua. Que vayamos todos los días. Y así simplemente dando un click, ¿vale? Podremos viajar allí por mil de plata de forma instantánea. Tiene cooldown de dos horas el uso. Otra pregunta que veo que bastante gente está haciendo. Yugo, ya ha llegado al nivel 50. ¿Ahora qué hago? Tengo un vídeo hablando sobre esto, gente. Lo podéis encontrar en el canal. Creo que tiene unos dos meses de antigüedad. Y trato todo el tema del contenido que desbloqueamos una vez llegado al 50. Y cuál debemos de priorizar todos los días. Porque es bastante importante para nuestra progresión. Así que una vez más, os recomiendo que le echéis un vistazo a ese vídeo. Sobre el tema de las mascotas y monturas. ¿Vale, gente? Mascotas y monturas que podremos encontrar en Alt-V las monturas. Y en Alt-P las mascotas, ¿vale? Son compartidas en toda la cuenta. Es decir, en el momento que yo desbloqueo una mascota o una montura. Todos los personajes que me hagan esa cuenta tendrán las mismas mascotas y monturas. Y lo mismo ocurre con las plumitas, ¿vale? Que son para revivir en el lugar el oro y la plata. Que veo que hay gente que está preguntando bastante sobre si este tipo de monedas y de objetos son compartidos o no. Son para toda la cuenta. Y aprovechando que estaba hablando sobre las currencies rápidamente. También hay gente muy interesada en desbloquear monedas de pirata. Porque nos da acceso a contenido intercambiable por este tipo de token. ¿Dónde se pueden conseguir las monedas de pirata? Principalmente vamos a conseguir muchas monedas de pirata, ¿vale? Haciendo contenido de navegación. Completando las diferentes islas que nos podemos encontrar. Y por último, y no menos importante. Porque considero que es bastante importante. Yugo, ¿cómo desbloqueo la hoja de misiones diarias y semanales a la cual se accede con Alt-J? ¿Vale? Este menú lo tendremos desbloqueado cuando lleguemos a Verna. Siguiendo la misión principal, ¿vale? En el castillo de Verna nos llevará a este lugar donde tenemos la torre y el cubo, ¿vale? Una vez que hemos llegado a este paso que nos guía hasta este punto. Desbloquearemos estas misiones. Y podremos empezar a hacer tanto misiones diarias como semanales. Muy importante tratar de llegar a los 70 puntos todas las semanas, ¿vale? Para pillar estas fichas de una que luego podremos canjear por oro. Y para terminar y enlazando con esto, aquí tendremos disponibles las peticiones del gremio. Que mucha gente me ha preguntado. Yugo, hemos puesto las misiones del gremio, ¿vale? Pero no las podemos aceptar. Una de dos. O todavía no eres nivel 50. Por lo tanto, no tienes esa hoja que hemos estado viendo donde tienes todos los encargos y misiones, ¿vale? Desde la cual aceptamos la misión del gremio. O, en caso de que sí seas 50 y no puedas acceder a estas misiones. Es que tendrás esta letrita junto a tu nombre en el gremio, ¿vale? De newbie, de novato. Por lo tanto, sí que puedes hacer contribuciones al gremio. Pero todavía no puedes participar en las actividades del mismo. Una vez que lleves tres días dentro del gremio. Sin ningún problema podrás clicar en ellas y aceptar las misiones del gremio. Así que nada, gente. Espero que haya contestado algunas o muchas de las dudas que tenéis. Que os haya servido el vídeo. Que os haya sido de utilidad. Compartirlos. Si tenéis amigos que vayan a empezar en el juego. Y que pensáis, pues que les puede servir, ¿no? Para iniciarse de una forma más correcta. En cualquier caso, si os ha molado. Pues no olvidéis de verdad dejar vuestro like. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Lost Ark. Y cualquier cosa que queréis añadir. Ya sabéis que podéis dejarlo aquí abajo en comentarios. O pasaros que estoy todos los días streameando en mi Twitch. Yugo con tres Y barra baja TV. También tenéis ahí mi Twitter. Arroba Yugo Games. Donde iré anunciando sorteos, eventos, noticias y demás. Y dicho todo esto, gente. Me despido. Pero tan solo hasta la próxima. Adiós.